Hola soy Gary7u y ya se estarán como confundidos. Gary7u por qué hacemos un vídeo de esto? Solo quedo así que me compré uno mouse épicamente y el otro que era chino lo tuve que abandonar o que no. En primer lugar quería comprarme el de 3D Clay C o como se llame, ese no lo conseguí. Entonces tuve que comprar uno que hasta es mejor que es el Red Dragon M607 que obviamente no es el mismo de 3D Clay C o como se llame. Pero yo pensaba que como que si no era el mismo igual iba a poder hacer Drag Click y bueno no me funcionó de fe. O sea desliza, desliza pero no. Entonces bueno no se le he estafado porque igualmente si fuera a preguntar al vendedor ¿qué sirve el Drag Click? Sería muy XD y bueno valió la pena XD, viene con unos botones épicamente que sirven para la caña y para todo eso. En cambio yo lo uso para los bloques y para la espada pero tengo un pequeño problema que es que cuando toco el de atrás que es para los bloques no se selecciona bien. O sea es como un límite de tocar teclas. Por ejemplo estoy tocando el WASD y estoy tocando al mismo tiempo el shift para correr. Por cierto yo utilizo el shift para correr y si al mismo tiempo que toco esto toco el botón de los bloques no lo detecta. En cambio si por menos suelto el shift y sostengo nada más el de WASD ahí si me funciona el botón de los bloques. Es algo muy raro, raro es como un límite de bloques pero un límite de teclas que no tiene sentido. Yo creo que es por el teclado no tanto por el mouse pero bueno eso ya lo veremos cuando cambie el teclado épicamente. Y aparte viene con dos botones extras acá que por cierto miren el mouse es todo fachero épicamente. Por cierto viene como que con un agarre específico. Aquí te da como una opción para tener este dedo que sirve mucho. Esto como elevado no sé si lo pueden ver. También tiene dos botones como por acá y me gusta mucho la rueda por cierto. Tiene dos botones por acá. Uno para el DPI es la sensibilidad que por cierto no sabía que cambiaba tanto es súper épico. Y también este que es para los colores que por cierto miren este está fachero épicamente. También puedes elegir colores específicos o que está épico. Esto sirve como cuando estás ahí cambiando ahí épicamente. En cambio a mí me gusta mucho este ya que es RGB el color de los machos obviamente que va cambiando así poco a poco. También me gusta mucho el dragón y también un detalle miren la pared. Bueno no se ve casi pero ahí hay un dragón en ese puntico que ven ahí hay un dragón que es el mismo dragón del dragón. Ah y también lo voy a comparar con mi mouse viejo barato que lo heredé a la otra computadora XD. O sea ese mouse me había venido con un combo de este teclado y este que me costó como 15 dólares o algo así. Que por cierto este no detectaba los clics y era muy molesto XD. En cambio este sí lo detecté muy bien. Me detecta como 15 cps con un goji del click y este me detectaba como 12 y a veces no llegaba ni a los 10. Que por cierto hay un video donde les muestro cuánto cps hacía con este. Ya les voy a mostrar cuánto hago con este. Cuando hice ese video no sabía hacer butterfly y no les pude mostrar cómo hacía el butterfly en ese mouse. Pero bueno ya van a ver con este épicamente. Voy ahí abriendo el minecraft y vamos a ver épicamente. Por cierto esta es la caja en donde me vino XD. Una caja ahí toda fachera. Aquí está el idioma de cheat fruit. Se entiende perfectamente obviamente. Yo lo entiendo aquí dice suscríbete al canal de SoyGarryCTU. Porque si no te vas a morir mañana. Ok no, no, no. Es bye. Perdonen por el mousepate es demasiado fachero. Este mapa está tan lleno de práctica. Tantos momentos épicos. Que bueno. Obviamente él me va a 5 fps. Me los detecta al instante. En el otro tenía que durar como 3 segundos para que los detectara. O sea se queda en 1 o 2 fps. Perfecto. Y miren como se coge el gtx. Me salen 12 fps. De hecho me han salido hasta 14. Con este botón. Bloques. Con este botón esto. Pero miren. Si selecciono el control y todo esto a la vez. Y le doy a este botón. No detecta. Detecta de bloque. Ahora a continuación les dejaré la reacción de mis amigos al mouse. Ya que mis amigos obviamente también tienen los mismos gustos que yo. Y les gustan los mouse. Bedwars y todo eso. Les dejaré como reaccionaron al mouse. Y también un... Te voy a mostrar en 3... 2... 1... 2... Mira. Espera que no se ve bien. Ve aquí tiene como un Dragon XD. ¿Ves? 27 dólares. Y aquí tiene 2 botones. Aquí tiene 1 para las luces que puede cambiarlas. Me salen 14 fps. Y a veces 15. Haciendo Jitter Creek normal. Y con Butterfly me salen 10 fps. O sea me los detecta mucho mejor. Y en menos tiempo. Entonces me sirve mucho como para el mongo. Dale pues. ¿A dónde? La mongas. Tras intensas.